Veracruz ya cuenta los días para celebrar en su tierra los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Exactamente en un mes se inaugurará la edición 22 de este evento, que regresará al país azteca 24 años después. El técnico de la selección mexicana Miguel Herrera ofreció disculpas por su comportamiento en el Juego del Tri contra Panamá ante los integrantes del Cuerpo Técnico de los Centroamericanos, mensaje que se dio a través de su cuenta de Twitter. La raquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó su quinto abierto de los Estados Unidos al superar tres sets a cero a la argentina María José Vargas, sumando su título 37 e ilvanó 150 triunfos. La selección argentina de fútbol se impuso este martes 7 a 0 a la de Hong Kong, en un partido amistoso que marcó la recuperación del conjunto albiceleste, tras la derrota del último sábado ante Brasil 2 a 0 en Beijing. La selección brasileña de fútbol, con cuatro goles de Neymar, derrotó hoy por 4 a 0 a Japón, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, en un partido amistoso disputado en Singapur, y prolongó así su invicto rindiendo al 100%. ¡Gracias!